con Salme Jalisco, está presente con nosotros la licenciada Marisa Herrera Guzmán, ella es promotora de la salud mental, y vamos a hablar de un tema muy importante, ciberbullying, que es el ciberbullying, ¿Qué está pasando con esto? Adelante maestra, ¿Cómo está? Licenciada Marisa, la escuchamos. Bien, bien, gracias, un saludo a todos ustedes, y pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el acoso escolar, este dentro de el acoso escolar tiene que haber tres características principales, la conducta o la violencia tiene que ser de manera repetida, tiene que llevar una intención y tiene que llevar mayor duración, ¿Sí? Se tiene que presentar en repetidas ocasiones para que se considere como acoso escolar. Refiriéndonos al ciberbullying, que es como ahorita en la actualidad los niños y adolescentes pueden sufrir más este tipo de violencia, ¿De qué manera lo pueden presenciar? Puede ser ahorita que están muy de moda los típicos memes o los sticks de que agarran tu tu fotografía, lo recortan y empiezan a poner como texto de manera que a ti te te sienta ofendido o agredido, ¿Sí? Entonces, este, ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar este tipo? No para evitar, más bien para dar a conocer o que nosotros podamos identificar el acoso escolar, es mi hijo, en esta temporada de confinamiento, pues, le cuesta trabajo como realizar actividades virtuales, ya no quiere participar en estas dinámicas que le hacen en la escuela, si vemos que ha tenido cambios de conducta, si tiene problemas de sueño, problemas de alimentación, inclusive si presenta pesadillas, pues, todos estos pudieran ser síntomas de que algo está sucediendo. Si anteriormente, o más bien, este, el acoso escolar presencial era complicado, pues, ahorita por el confinamiento todavía es más complicado, ¿No? Porque lo vemos en redes sociales y se les da mayor difusión. ¿Cuándo ustedes este servicio en salme, atención para el público, a línea de atención para crisis, en fin? Para atención en esta cuestión va, o para denunciar más bien esta situación, les proporciono un número, es el 33 30 30 82 00 en la extensión 48 372, ¿Sí? Les repito el teléfono, 33 30 30 82 00 en la extensión 48 372, ahí es para denunciar este tipo de casos. Perfecto, pues, esto se me hace muy importante, Marisa, yo creo que dejamos la segunda parte de este tema, porque lo vamos a ampliar un poquito más, ¿Qué te parece la próxima semana? Nos ponemos de acuerdo. Muy bien, me parece perfecto. Y gracias a Salme por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones, que estés muy bien, saludos mi muñeca. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias.